Hola de nuevo, bienvenidos a Alodoc, el espacio de Telemedellín para hablar de temas de salud, pero también de temas jurídicos que nos permite resolver asuntos legales del día a día que constantemente están interfiriendo en nuestro entorno. Si de pronto Alodoc puede ser alguna luz para tomar buenas decisiones. Resulta que la vacuna contra el COVID aún no ha llegado a Colombia, sin embargo, ya comenzaron a presentarse tutelas al Ministerio de Salud solicitando prioridad en la vacunación. Bien, ¿qué tanto puede entorpecer esto el proceso? Conversamos en unos segundos. Bienvenidos a Alodoc. Bien, y para hablar de esta situación que podría estarse presentando en los próximos días a raíz de la llegada de la vacuna contra el COVID a nuestro país, invitamos a un especialista, Él es abogado, pero también además es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Honor Muñoz. Qué bueno, ¿hace cuánto no lo veía? Bienvenido. Mucho rato, muy bien. Muchas gracias a todos y un feliz día y feliz tarde para todos los que nos ven. Bueno, se tiene el tapabocas de los buenos, pero se lo podrá tirar para que conversemos mejor. Dale, gracias. ¿Cómo es posible, profesor Olmer, que no ha llegado aún la vacuna? Estamos en todo este proceso, en todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para lograr vacunar por lo menos 30, 30 y algo millones de colombianos. Sin embargo, comenzaron a presentarse las tutelas de algunos ciudadanos que están pidiendo prioridad para vacunarse. Se han hablado de etapas, se ha hablado de fases, hay unos tiempos para cada cosa. ¿Qué tanto podría entorpecer este proceso, pues que comenzarse este fenómeno de tutelas? Pues yo creo que para los televidentes y para todo el país es muy importante darse cuenta de que esto va a ser un proceso lento, va a tomar todo el año 2021 el proceso de vacunación. La tutela es un mecanismo al que pueda acceder cualquier ciudadano colombiano, pues para exigir un derecho fundamental que vea afectado. Pero hay que comprender un asunto. Dentro del Plan Nacional de Vacunación el objetivo es pensar en el bienestar común y es un derecho también general de toda la comunidad, más allá de lo que uno pueda pensar como un derecho meramente individual. Todos podemos ser afectados de la misma manera o en un grado mayor por una infección o no. Cuando empezó, digamos, este fenómeno por una tutela que presentó un médico justo para exigir que él fuese vacunado en el primer nivel, pues realmente si ustedes leen el decreto que hay hoy para la vacunación, los que están en el primer nivel son el personal médico y las personas mayores de 80 años. Así es. Son los primeros que van a estar en la línea de vacunación inmediata. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de hacer un reclamo antes de la llegada de la vacuna cuando sabe que en el Plan Nacional de Vacunación están ellos como un personal de alto riesgo, enfermeras, todo el personal de la salud que están allí, pues que hay que vacunarse. Entonces, yo creo que está bien, yo creo que habrá un momento en el cual las personas podrían exigir incluso ese derecho, sobre todo si bien vulnerado ese derecho fundamental. Supongamos un ejemplo, mi papá tiene 84 años. Supongamos que la EPS no lo llama o que no estuvo en la primera fase de vacunación y es una persona en riesgo vulnerable. ¿Podría presentar hipotéticamente un caso, una acción de tutela para que pueda acceder a la vacuna? Es muy probable que sí y seguramente se hará y muchas personas lo harán. Lo que pasa es que tenemos que prever que no va a ser, digamos, todo negativo para efectos de un proceso de vacunación. Es muy interesante, sobre todo pues en este tema del derecho a la salud, que es un derecho fundamental, que si bien se puede tutelar y no solamente con el tema del COVID-19. Seguramente muchos salivientes tendrán que apelar también a la vacuna o a otro tipo de requerimiento médico, por ejemplo, para acceder a medicamentos contra el VIH o para el cáncer. Sí. O para alguna otra enfermedad que los esté afectando fundamentalmente en su vida. Entonces, creo que ahí caben esas acciones, pero lo que hay que entender es que el proceso es lento, ya están definidas las etapas, está definido el protocolo con las EPS y lo que hay que esperar es que se vaya haciendo paulatinamente todo el proceso de vacunación. Exacto. La pregunta, Diana, que es si esto entorpece el proceso de vacunación. Sí, exactamente. Es muy probable porque nos ponen una alerta como lo hizo el presidente de la República diciendo, todas estas acciones las tendría que resolver un juez de tutela, es verdad, podría fallar a favor suyo, a favor mí, es verdad, pero hay también un asunto que es un bienestar general que hay que tener en cuenta. No solamente es lo particular para mí, de hecho, el médico que presentó la tutela no está en una población de alto riesgo de edad, pero sí de alto riesgo de su oficio. Entonces, esto sí entorpece el proceso en la medida en la cual esto simplemente lo que hace es poner a unas personas en la fila, digamos, o colarlas, digamos, en este sentido, para que puedan acceder más rápidamente a la vacuna. Sí, incluso el ministro ha expresado su preocupación con la Corte Constitucional, también lo ha dicho, ya van por lo menos cerca de 10 tutelas las que han llegado, porque es gente que pretende, entre comillas, saltarse la cola, saltarse la fila, con una herramienta que es legal, como usted lo ha dicho. Claro que lo puede interponer, pero a manera de no entorpecer el proceso, pues, ¿cuál sería ese camino de un ciudadano, por ejemplo, en el caso que usted acaba de expresar, de que mi madre o mi padre tiene más de 80 años y no fue llamado? Pues, están habilitando esas líneas de contacto y de atención en caso de uno no ser contactado por esa GPS, pues, hay otras herramientas, otras rutas de cómo se puede lograr esa vacuna. Miren, yo creo, yo eso lo he dicho muchas veces en clase, a veces las personas en Colombia creen que estamos en Dinamarca y realmente estamos en Cundinamarca. Es decir, aquí no estamos en las mismas condiciones de lo que piensan que es Suecia, Finlandia, Suiza, Holanda o lo que sea. No, este país también es muy grande, tiene muchas vulnerabilidades, hay personas en alto riesgo que están en zonas rurales que no sabemos, hay que llegar a ellas, hay personas ancianas que están en el campo y que probablemente no accionan a esta vacuna rápidamente. Entonces, claro, aquí hay que mirar todos esos condicionamientos. Tenemos serios problemas logísticos a veces, pero creo que los gobiernos están haciendo todo el esfuerzo para tener no solamente una vacuna en buenas condiciones higiénicas, sino también en hacer una buena distribución. Muchos han criticado que Colombia por qué de último y Argentina primero y Chile primero, pues yo les tengo que decir que esos son los procesos de negociación incluso de estas vacunas. Y con el sistema COVAX, pues Colombia menos mal accedió a un sistema prioritario también porque tuvimos la capacidad instalada para presentar las condiciones para eso. Por lo tanto, más allá de generar el pánico es pensar en que la posibilidad que usted y yo vamos a tener de ser vacunados es mayor. Precisamente en el caso mío, yo estoy en la última fila de los que vayan a ser vacunados, así sea un profesor de universitario o de colegio. Estamos en alto riesgo también, pero hasta tanto cuanto no tengamos contacto con mayor número de estudiantes, mi nivel de peligrosidad es menor. Por lo tanto, ¿qué me toca a mí? Cuidarme, usar el tapabocas, evitar las aglomeraciones, evitar las fiestas, etcétera, lo que ya ha dicho el ministerio. Tener un autocuidado, eso se llama también tener un principio ético de cuidarme a mí y cuidarlo a usted. Por lo tanto, tenemos que dar el compás de espera para que eso ya vaya dando. Ya el protocolo está. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo llamé a la EPS para verificar los datos de mi papá. ¿Qué hay que hacer? Ya dijeron, tenemos los datos, se actualizan los datos y empieza la vacunación el 20 de febrero. A mi papá lo deben citar entre el 20 de febrero y la primera fase, lo que se demore. Estamos confiados en eso. Las EPS están tratando de coordinar muy bien con el gobierno nacional y los gobiernos locales cómo se va a hacer el procedimiento. Las alcaldías también están generando capacidad instalada para que eso se pueda hacer de manera veloz. Medellín lo está haciendo, Bogotá, Cali, Barranquilla, el sur del país, el suroccidente. Entonces, creo que es una ventaja que podemos tener para que podamos más o menos entender que las circunstancias del país son también un poquito difíciles. No va a ser tan fácil, por ejemplo, llegar a zonas rurales de los ríos del Chocó, por ejemplo, o al suroccidente de Colombia, o en el Caquetá, por ejemplo, o en el Guaviare. Hay que viajar hasta allá, tener vacunas en una condición funcional que sirvan para que las personas sean vacunadas. Entonces, creo que el gobierno ha hecho una labor. Yo les he dicho mucho a los estudiantes, tampoco hay que hacer un club de aplausos, pero los gobiernos hacen su esfuerzo y el gobierno nacional está haciendo también su esfuerzo como los gobiernos locales. Sí, sin embargo, debemos estar preparados para ese retraso. Eso ya lo estamos escuchando hoy en día. Si incluso ha existido este retraso en otras partes del mundo, digamos que son más avanzadas y que han tenido prioridad en la negociación de estas vacunas, pues Colombia también es evidente que se va a retrasar. Esto no tendría que ser motivo entonces para seguir tutelando. Digamos que un precedente importante es que cerca de esas 10 tutelas que se han podido presentar hasta el momento, por lo menos la mitad, ya han sido falladas negativamente. Los jueces no las han aprobado, no las han aceptado, porque precisamente están argumentando que no es justo poner en prevalencia algunos sobre los otros. ¿Cierto? Que es un bien común, que son todos los que debemos estar vacunados, según lo indica el gobierno nacional. Entonces, esto digamos que muestra un poco el panorama de cómo podría ser en caso de que suceda esta avalancha de tutelas. Ahora, miren, la interpretación que tienen los jueces de tutela y también los jueces de las magistrados de las altas cortes al revisar esas tutelas es precisamente cuando intentan mirar cuál es el derecho fundamental afectado. Si realmente cabe una razón suficiente para que sea tutelado ese derecho, seguramente la van a fallar. Pero han tratado de ser prudentes por la siguiente razón, no se ha comenzado el proceso de vacunación. Por lo tanto, hay que ser un poco pacientes. Yo entiendo, igual a mí también eso me genera estrés saber que todavía no estamos en proceso de vacunación. Pero Colombia ya tiene las vacunas aseguradas. Vamos a estar en el proceso de vacunación. Y también les insisto con esto. Otros países han tenido problemas logísticos, pero además otros países han tenido problemas más graves, como por ejemplo que le envían a uno un mensaje pánico que es el siguiente. En Londres, en Inglaterra esta semana dijeron, hay una cepa que ya viene de Sudáfrica. Digamos, ¿qué objeto tiene indicarle eso a la ciudadanía? Pues, bueno, médicamente sí hay que decirle que sigan previniendo el contagio. Eso es verdad. Pero imagínense, Londres, un país del primer mundo, donde todo el mundo quiere ir a vivir, pues tiene serios problemas de contagio. Entonces, el tema es que hay un asunto de autocuidado fundamental. Los gobiernos tienen sus vacunas. Entonces, Inglaterra compró el lote de vacunas de dos dosis para sus ciudadanos y aún así está mandando un mensaje de que hay unas derivaciones del COVID-19 que ya tienen cepas incluso de Sudáfrica. La pregunta es, ¿cómo llega esa cepa de Sudáfrica si tiene vuelos congelados de medio continente africano, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá? Entonces, bueno, hay contagios que se van presentando porque esto es un virus. Eso se mueve en el ambiente también. Entonces, lo que yo he sugerido es que más allá de generarnos un pánico, hay que pensar en que tenemos que tener una calma o relativa calma. Eso se genera siempre y cuando mantengamos un autocuidado. Por eso, a los ciudadanos todos debemos ser muy cuidadosos con lo que vamos haciendo. No es muy agradable que generemos tanta indisciplina cuando sabemos que eso puede generarnos un mayor nivel de contagio. Volver, le hago un paréntesis aquí para que vamos a un corte de comerciales. Conclusión, autocuidado, paciencia y confianza. Ya regresamos a seguir hablando de este tema. Tutelas antes de la vacuna, ya llegamos. Ya volvemos. Estás viendo a Lodo. Retomamos en Alodo, que estamos hablando de las tutelas que podrían presentarse ante la llegada de la vacunación a Colombia. Holmer, es importante también de todas maneras resaltar que la tutela es una herramienta jurídica legal de la que todo ciudadano tiene derecho y puede hacer uso de ella en cualquier situación cuando sienta que alguno de sus derechos está vulnerado. Son pasos fáciles, sencillos. Digamos que están básicamente basados en lo siguiente, en el siguiente requisito, que es prácticamente hacer una carta. ¿Qué debe contener esta carta? Entonces, se debe especificar quién es el accionante o el perjudicado. ¿Quién es el accionado? Es decir, quién atenta contra esa derecha fundamental. También se debe especificar cuál es ese derecho fundamental que se está viendo vulnerado. Describir los hechos por los que considera que se está violando este derecho del que se está hablando. También se debe pedir que se proteja este derecho y hacer un juramento de que no se han presentado otras tutelas para exigir exactamente lo mismo. Básicamente es esto. También esta carta debe constar de lo siguiente. Anexar pruebas que tenga a la mano, no sé, ya usted me dirá qué tipo de pruebas son las necesarias para poder validar esta tutela, para poder erradicarla. Y es muy importante, sobre todo, que al final de este escrito, todos los datos para poder recibir esa respuesta, para hacer ese contacto con el medio judicial que está estudiando el proceso. Con esta carta diligenciada se va ante un juez de la República. Este se puede encontrar en cualquier juzgado, tribunal del país. Todos los jueces, atención, todos están habilitados para conocer esas tutelas y para fallar. Y dicho juez tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver esta tutela y darle respuesta. También es importante tener en cuenta que el fallo es de inmediato cumplimiento. Es decir, una vez se conozca la respuesta, podrá ser efectiva en el momento. Si está de acuerdo con la determinación, pues este podría impugnarla ante otro juez, si no está de acuerdo. Y al final podría ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Entonces, por decir algo, en una primera instancia, ¿se falla de manera negativa? ¿Se puede apelar? Sí, ese ha sido el mecanismo que se está utilizando en este momento. De hecho, el médico que presentó su acción de tutela y le fue negada, solicitaron una revisión ante la Corte. Ahora, no todas las tutelas la revisan la Corte Constitucional, porque ellos seleccionan. Sobre todo, había antes un sorteo, no sé hoy si todavía lo hacen o hay una especificidad, sobre todo en el contenido específico de la gravedad, digamos, del elemento que se tiene que analizar. Y todos están capacitados para eso, pero realmente no significa que una acción de tutela siempre tenga que ser fallada a favor de usted o de mí. Bueno, Olmer, también las personas que no saben leer y escribir incluso pueden acceder a esta herramienta jurídica de interponer una tutela y este puede presentarse entonces de manera oral. En los siguientes casos, cuando el solicitante no sabe escribir, cuando sea menor de edad o cuando exista una urgencia de protección. ¿Cuáles son esos casos específicos que se pueden llamar así, urgencia de protección? Pues son casos donde realmente la vida está en un serio peligro y por lo tanto hay que fallar de manera perentórica. En ese sentido, pues está en riesgo la vida de esta persona o la vida de cualquier ciudadano y por lo tanto los jueces tienen que tomar una decisión inmediata frente a eso. Por lo tanto, es un mecanismo ágil que se produjo después de la Constitución del 91. Es un mecanismo que protege los derechos fundamentales, pero yo advierto mucho a los ciudadanos, es tampoco hay que abusar de la acción de tutela. Es decir, hay casos que son muy, muy importantes que se pueden fallar a partir de la acción de tutela, otros que no necesariamente necesitan ese mecanismo. Pero bueno, todos tenemos derecho a sí mismo beneficio, ya el juez determinará si es procedente o no. Sin embargo, volver a hacer esa invitación o esa reflexión mejor. Por favor, en este caso, tutelas para pedir priorización en la vacunación sí podría entorpecer nuestro proceso. La invitación es a la reflexión. Yo te invito también, Olmer, a que escuchemos las inquietudes de otros televidentes y les contestamos. Adelante. Por favor. Hola, mi nombre es Eber Patiño. Tuve COVID. Quedé con secuelas graves. Quiero saber si estoy en la lista de prioridades o si me tocaría poner una tutela. Este sería uno de los casos. Sí. Tuve COVID. Quedé con secuelas graves. Quiero que me vacunen inmediatamente. ¿Interpongo una tutela? No, está dentro de la población vulnerable que debe acceder a ese beneficio. Pues lo que se ha conocido en los últimos días es que ya el gobierno cobijó esta población que efectivamente ha sido contagiada de COVID para entrar en el plan de vacunación. Exacto. No sé la prioridad. Sí, es muy importante que nosotros como ciudadanos hagamos un ejercicio muy simple. En la casa, sobre todo después de este tiempo que hemos tenido en pandemia, confinados, casi todo el mundo ha accedido al Internet. Entonces pueden ingresar a la página del ministerio de salud.gov.co, minsalud.gov.co o a la misma página de la presidencia.gov.co y ustedes descargan un formato que se llama el ABC de la vacunación. Allí van a encontrar un recuadro muy sencillo, muy pedagógico, donde dicen las fases y las personas incluidas dentro de esas fases. Las personas que ya han tenido COVID están también priorizadas dentro de las fases de vacunación en el país. Me parece muy interesante la pregunta si el ciudadano, por ejemplo, ya quedó con unas secuelas graves porque pueden quedar con secuelas graves y no ha sido llamado por la EPS o le dilatan el llamado a ser vacunado, sí podría caber esa urgencia de presentar una acción de tutela. En ese caso creo yo que sí hay una vulneración a su derecho fundamental porque podría volverse a contagiar. Ese es el tema. Sí, lo que pasa es que podría ser la misma petición de muchos. Exacto, pero por eso cada tutela tiene un caso específico para analizar porque realmente se pueden venir, supongamos, unas 50 o 100 tutelas donde están tutelando ese mismo derecho a la salud. Es verdad, pero las circunstancias son prácticamente las mismas. Digamos, son personas que no han sido contagiadas, no han tenido ningún síntoma por ahora y que están en la lista de espera. Pero otra cosa es las circunstancias en las cuales ya una persona tuvo COVID y tiene secuelas o una persona anciana que no ha recibido la vacuna o una persona con VIH, con cáncer, con problemas pulmonares, con EPOC, en fin, que tiene diálisis, por ejemplo. Son personas en alto riesgo que tienen que acceder de manera inmediata porque tienen enfermedades de base como el azúcar u otras que también pueden generarle un problema mayor. Entonces, en esos casos hay que ser muy cuidadosos porque los jueces también tratan de hacerlo en la medida en la que puedan ser ponderados en su decisión para no generar una avalancha innecesaria que pueda entorpecer efectivamente un buen proceso que podamos hacer de vacunación. ¿Qué implica esto? Disciplina en otros los ciudadanos, agilidad del gobierno, una buena logística y una buena preparación. Aunque, miren, nos está tocando sobre la marcha, ya se ha ido preparando, ya estamos bajo el sistema COVAX, Colombia tiene la capacidad instalada para la vacunación. A los ciudadanos es a todos autocuidado y preservarnos para que llegue la vacunación y nos podamos inmunizar. Perfecto, así es. Otra de las inquietudes, vamos a escucharla. Hola, soy Javier Velásquez. Puse una tutela para que mi mamá la tuviera en cuenta en su primera fase y me fue negada. ¿Puedo apelar? A mi estimado televidente, pues la pregunta es, ¿qué edad tiene su mamá? Pues supongamos que no está entre los 80 y puede tener 78. Está en la segunda fase, entonces tiene que esperar. Digamos, si no tiene una enfermedad de riesgo en estos momentos, tiene que esperar esa fase. Pero, háganos ustedes... ¿Puedo poner la tutela? Pues podría. Lo podría hacer, pero realmente él ya dijo que se la negó, el juez de tutela. Por lo tanto, digamos, él podría impugnar esa decisión y esperar a ver qué le resuelven. Pero en tanto cuanto espera esa decisión, lo mejor sería preservar a la mamita en su casa, que no tenga contagio con muchas personas, que use el tapabocas, que se le impiden las manos, alimentos bien saludables, etcétera. Que no tenga enfermedades de base, eso es cierto, y que no trate de mantenerla, pues como al margen de ese contagio. Siempre y cuando hagamos eso, y les digo esto con todo respeto, no es para que no accedan a la vacuna, sino para que tengan un poco de paciencia, porque saben que es una persona que es adulta, va a acceder mucho más rápido que usted y que yo, y eso a mí no me molesta. O sea, si mi papá va a ser vacunado, como ya les dije, tiene 84 años, va a ser vacunado en la primera línea, pues me parece muy bien. Si estas personas luego en la segunda fase van a ser vacunados y yo no, me parece bien. O sea, los niños, fíjense ustedes, que no están en la primera línea de vacunación, por una razón clínica y médica que han dado, y es que tienen suficientes defensas que les permita soportar incluso ese virus, a pesar de que se pueden contagiar. En caso de que sea aprobada una de las tutelas y se falla a favor, ¿esto no podría desencadenar una serie de tutelas, una tutelatón, por decirlo de alguna manera? Pero, digamos, eso es lo que se llaman los presidentes que se pueden sentar en materia de tutelas, es verdad. Entonces, cuando se falla un presidente, en este momento, pues sí podría generar esa avalancha. Por eso los jueces han sido muy prudentes en eso y no son exagerados un poco en tomar la decisión por ahora. Bueno, Olmer, pues gracias por su compañía, gracias por abrirnos este panorama de lo que podría ser la llegada de esas tutelas. Esperemos que no sea el caso, esperemos que podamos tener toda esta logística, todo el esfuerzo que estamos haciendo, no solamente el gobierno, pues desde el presidente hasta los gobernantes locales, para poder lograrlo de alguna manera y no entorpecer este proceso. Paciencia, autocuidado, estamos tratando de hacerlo de lo mejor posible, lo mejor posible para lograr que todos seamos vacunados. Este es un bien común, así que la invitación y la reflexión es esa. Evitemos. Así es. Gracias nuevamente a ustedes también por su compañía. Nos vemos mañana en Alodoc con otro tema. ¡Gracias!